Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo continúo la serie sobre la historia monetaria de Estados Unidos. En concreto, veremos el sistema bancario nacional, periodo que va desde la Guerra Civil Norteamericana, que como sabéis inicia en 1861, hasta el inicio de la Fed en 1914. Vamos a ver cómo acaba el mal denominado periodo de free banking en Estados Unidos justo cuando inicia la Guerra Civil Norteamericana. Veremos qué ocurre y qué legislación monetaria y bancaria se emite en los años de la Guerra Civil y que luego generaría el denominado Sistema Bancario Nacional, que fue un sistema bancario y monetario claramente subóptimo, que fue objeto de muchísimas críticas y que más tarde caería cuando se decidió que Estados Unidos debería de tener un banco central. Como ya sabéis, Estados Unidos tiene un banco central ya definitivo desde 1914, aunque en realidad es el tercer banco central de Estados Unidos, que es básicamente cuando se crea la Fed en 1914. Aunque esto, la verdad, que es algo que ya vamos a analizar en siguientes vídeos de esta serie. Solo recordaos que este vídeo es un fragmento de un podcast que hice junto a Lunaticoin y que podéis encontrar en la descripción. Precisamente, como analizo el tema con Luna, los paralelismos entre el mundo financiero y económico y su desarrollo y el mundo cripto se hacen constantemente, tanto por Luna como por mí. Así que bueno, espero que os guste el vídeo y también que os guste aprender sobre este interesante periodo de la historia monetaria de Estados Unidos y en parte también del mundo. Así que nada, allá va el vídeo. La guerra civil fue una guerra... Guerra civil americana. Guerra civil americana, que es una guerra de secesión. Estados quieren salirse de la Unión, otros estados dicen tú no te sales, entonces pues guerra. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, en ese momento pasan varias cosas realmente. Lo primero que pasa es una crisis financiera, así como en meses, bueno, en pocos meses. Una crisis financiera, una crisis financiera casi provocada, porque pues de alguna manera el secretario del Tesoro, en ese momento, que ya sí había Tesoro, el secretario del Tesoro, que era un tipo, se llamaba un tipo famoso, se llamaba Salmon Chase o algo así, Salmon P. Chase, llega y le dice a los bancos de Nueva York... ¿Del banco Chase? Y llega y le dice... Ah, bueno, eso sí, no sé. La verdad, sé que se llama así, pero uy, eso sí, ya me pillas. Me pillas fuera de juego ahí, completamente. Lo miramos después. Me ha pillado, pero lo miramos después, sí. Entonces, bueno, llega y le dice a los... Oye, que estamos en guerra a los... ¿Cómo se llama esto? A los banqueros de Nueva York, que ya eran los más importantes del país. Por cierto, también importante, para acabar bien el otro punto. Nueva York no empieza siendo el centro financiero del país el periodo de free banking. Sí acaba siendo el centro financiero del país, porque tiene una ley mejor que las otras. No muy buena tampoco, pero mejor que las otras. ¿Dónde estaba el centro financiero en la época? En Nueva Inglaterra. Era el norte de... Era, pues, Boston para arriba. Boston y todo lo que hay alrededor de Boston. Vale. Y se va moviendo a Nueva York, ¿vale? Y ahí en este momento ya sí se mueve a Nueva York. Entonces, bueno, básicamente le pide un préstamo, pues, bastante fuerte. Imagínate, bastante fuerte. 150 millones de dólares. Y lo hace cash. Lo hace efectivo. Le dice, dámelos. Fíjate, para que veas que el tesoro tampoco era tonto. Dame el dinero. Dame el oro. Bueno, pues, eso provoca un drenaje de reservas brutal y los bancos básicamente le dicen, pero, ¿por qué me pides un préstamo entonces? Dame el oro. Claro, bueno, a ti te dan un préstamo. Sí. Te dan un préstamo y el banco te dice, bueno, pues, como pasa hoy en día, ¿eh? También el banco no te da... Tú no pides un préstamo y te dice, toma, para tu casa 200.000 euros en billetes pequeñitos en maletines. Te lo da en una cuenta, ¿verdad? Te lo da en un pasivo del banco. En el entonces era igual. Entonces llega el secretario del tesoro y le dice, bueno, venga, dame los 250 millones, anda. Y cuando se los pide, pues, al día siguiente, o vamos, en diciembre de ese año, tienen que suspender pagos porque se quedan sin... Básicamente se quedan sin oro. O se quedan con unas reservas bajísimas de oro. Entonces... Pero, Dani, lo que no me ha quedado claro, o sea, lo piden en oro, no lo piden... Estamos hablando que cada banco tenía su billetito de colores diferentes. El tesoro, el préstamo, lo pide en dinero duro o... Lo pide en dólares y... O sea, lo pide... Pide el préstamo. Y el préstamo, pues, te lo pueden dar en un depósito en el banco, te lo pueden dar en billetes o lo que sea. Y automáticamente este señor pide que se lo hagan efectivo. Y como había estas leyes o estas reglas de colateralización y demás, básicamente les dejan... ¿Quebraron a los bancos? Les dejan sin maniobra, sin margen. Y esto es lo interesante. Primero suspenden pagos y luego sacan una ley de suspensión de pagos. O sea, porque claramente estaban en el mismo barco los dos. Bueno, después de esto, que ya empezamos calentito el periodo, después de esto dicen, oye, tenemos que cambiar aquí... Que hay que hacer algo. Tenemos que cambiar estas leyes de los bancos. Tenemos que cambiar estas... Pues estas... Pues cómo funciona el sistema bancario. Y como te he dicho antes, como había ahí una tensión constante, y siempre la hay en Estados Unidos entre Estados y Estado Federal, Estado Central y Estados Autónomos, si los quieres ver así, por hacer una analogía con el sistema español, pues aquí gana el Central. Básicamente. Todo lo que ocurre es que aquí gana el Central. ¿Y qué es lo que significa? Pues que van a replicar casi el mismo sistema que existe a nivel estatal, pero ahora la deuda que están obligados a comprar los bancos es la deuda del Estado Federal. Es decir, fíjate, no hay tanta diferencia. Es el mismo sistema igual de malo. El que se llama free banking del que no se llama free banking. Solamente que ahora, si te obligan, obligan a los estados a hacerse... Perdón, a los bancos. A hacerse a la mayor parte, no a todos, pero todavía quedaban algunos, pero casi todos pasaron a ser nacionales, banca nacional, y si querían emitir. Y si emitían, tenían que comprar bonos, igual que pasaba con lo otro, pero tenían que comprar bonos ahora sí del Estado Federal. Evidentemente, ¿para qué se hace esto? Pues para pagar la guerra. Claramente, otra vez, para pagar un dinero que no se tiene. Para que te hagas una idea, tengo estos datos y los he tenido que buscar, porque evidentemente, si me sé esto de memoria, es que estoy un poco loco. Pero bueno, las cuentas federales tenían 5,6 millones de dólares de superávit justo el año antes de la que iniciara la guerra civil. Y el peor año tuvieron un déficit de 423. Claro, y nos parece 423, no sé, lo que se gasta Cristiano Ronaldo en una cena, pero en el momento era un déficit impagable, completamente impagable. De hecho, otra cosa también que pasó es que intentaron poner un impuesto al ingreso. El primer impuesto al ingreso en Estados Unidos viene de aquí, aunque funcionó muy mal, no consiguieron ponerlo. Y para que te hagas una idea, era el 3%. Y se quejaron lo que no está escrito. Y con razón se quejaron, por cierto. O sea, tampoco te creas que... Pero vamos, que funcionó mal un 3%. La gente se quejó un montón y no lo pagó, básicamente, ni Dios. Entonces, ¿cómo pagaron todo esto? Pues lo pagaron con emisión monetaria. ¿Con qué emisión monetaria? Con dos tipos de emisión monetaria. La primera, con la de los bancos que ya hemos contado, que es básicamente, los bancos pueden emitir moneda, pero vas a comprar la deuda como colateral. Es decir, te obligo, si vas a emitir moneda, te obligo a comprar mi deuda pública. Que es lo que ya existía antes, pero a nivel federal ahora. Es decir, ahora el que gana la batalla de las finanzas es el Estado Federal, que la había perdido en el segundo banco de los Estados Unidos. Ahora la recupera con la guerra civil. Y lo otro que hacen, es la emisión de estas cosas que llamaron greenbacks, que también generaron mucha controversia en el momento. Que es una especie de... Bueno, una especie no, vamos. Es papel moneda del Estado. Papel moneda del tesoro. Es decir, el tesoro está emitiendo moneda. Esto también es interesante. Y a uno casi que con la concepción actual que tenemos del dinero, nos cuesta mucho verlo. Pero, bueno, los que vivimos en un país donde se manejan varias monedas, no tenemos tanto problema. Pero claro, lo tuviese en Europa, esto viene Estados Unidos menos todavía que es el dinero del mundo. Pero claro, tenías... Fíjate lo que estamos hablando ahora. Tenías un dinero emitido por los bancos y un dinero emitido por el Estado. Y a la vez, esos estaban circulando como si fueran dólares. Claro, otra vez, es que no eran dólares. Es que el dólar era otra cosa. El dólar era una cantidad de oro o de plata. Y lo que estabas emitiendo eran unas promesas a entregar dólares que eran más o menos creíbles en función de... Curiosamente, en este caso, es en función de lo bien o lo mal que le iba la guerra al norte. Si la guerra le iba bien al norte, en general la moneda no lo hacía tan mal. Y si la guerra le iba mal al norte, cuando perdían una batalla importante, el precio de la moneda... Era una apuesta. Era como apostar por el Barça o por el Madrid. O sea, yo apuesto a que ganamos. A que ganamos la guerra, ¿no? O sea, es que cuesta mucho. Y lo vamos a tener que ir repitiendo varias veces, pero lo acabas de decir tú ahora. Es que eso era un instrumento, ¿vale? Era un instrumento. Es como bonos de guerra. Bueno, quizás si nos olvidamos de billetes y hablamos de... Ey, somos el gobierno. Te necesitamos. Necesitamos tu ayuda, tu apoyo. Compra estos bonos de guerra para que ganemos y para que tengamos todo el cash necesario para pagar los tanquecitos y demás, ¿no? Entonces, el billete era esto. Porque además el greenback... Está muy bien ver... Estamos en un momento donde ahora hemos pasado de que había infinidad de billetes, ¿no? De la banca libre. De cada banco tenía su billete. Ahora comentaremos el por qué desaparecen, pero pasamos a un momento en el que tenemos dos tipos de billetes. Los greenbacks, que se llaman así porque por la parte de detrás eran de color verde. Y seguramente es el origen de que los dólares sean de color verde, ¿no? Y toda la poesía que ha venido después con los billetes verdes. Pues los greenbacks, que emitidos por el Tesoro, y los billetes de la banca nacional, que eran de todos esos bancos que antes emitían sus propios billetes, pues ahora se han visto obligados a adherirse al nuevo plan de banca nacional y están, digamos, que los han metido más en el embudo y tienen que pasar a otras regulaciones. Una de ellas es que la deuda que compran es nacional y eso se ha unificado de alguna manera el tipo de billete que emiten porque el respaldo, el colateral que tienen, digamos, o la norma en la relación, es la misma para todos. O sea, han unificado normas. Pero tenemos estos dos papeles que son instrumentos, de nuevo. ¿Vale? O sea, estamos en esta situación. Eso es. Bueno, y en esta situación se acaba la guerra civil, gana el norte y, pues, básicamente, una vez... Esto es interesante también. Una vez que gana el norte, como que le ponen un impuesto a la emisión de papel moneda que estaba emitido antes de que entrara esta ley en vigor. ¿Por qué? Porque todavía queda por ahí papel moneda circulando. Es decir, sí, la nueva ley entra y como la nueva ley entra, pues ya no se puede hacer eso más. Pero hay un montón de papel monedita todavía por ahí circulando. Y algunos bancos dicen, yo no recojo esto, ya no puedo volver a emitirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que quieren quitarse eso de en medio. Ya dicen, no, no, ya hemos ganado nosotros la batalla de las finanzas y aquí no hay vuelta atrás. La hemos ganado nosotros y ahora no vamos a aprovechar nosotros de esto. Entonces, le ponen un impuesto a cualquier emisión que esté fuera del esquema de la propia ley que estamos comentando ahora, que es la ley federal, básicamente, la que unifica la moneda en diferentes lados. Claro, fíjate algo interesante. Se decía que el otro sistema era un jaleo, era un jaleo, es verdad que era un jaleo y el jaleo, ya lo hemos contado por qué era un jaleo, pero este sistema ya venía a acabar con el jaleo. Además, tenía buen colateral. Entonces, se presume que entonces ya no iba a haber pánicos financieros. Pues hubo un pánico financiero cada 10 años o menos. Otra vez, en Canadá, un poquito más arriba, no había pánicos financieros. O cuando lo sabían, los bancos salían de los pánicos así como pa, 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 como de aquí no pasa nada. Y esto, y aquí quebraba hasta el apuntador. Es decir, este esquema monetario y financiero era claramente, pues yo creo, ya lo hablamos en el otro podcast, pero básicamente esto es tercer munista. Claramente. El primer mundo financiero era Canadá. Era Reino Unido también, pero bueno, Canadá mejor todavía. Esto es el tercer mundo financiero. Esto es un sistema que no funciona, completamente inestable y que además les generaba otro problema gravísimo que era el problema de la elasticidad de la moneda. ¿Y qué quiere decir esto de elasticidad de la moneda? Aquí hay mucho, aquí hay algo de tela que cortar porque usualmente cuando la gente habla de elasticidad de la moneda dice lo que quiere decir, que es básicamente, bueno, pues yo que sé, que necesitamos siempre más medios de pago o cosas así, ¿no? Entonces se entiende la elasticidad de la moneda de una manera bastante fea. Se entiende la elasticidad de la moneda como un acordeón que solo crece. Porque claro, si un acordeón solo lo abres, el acordeón se rompe. La elasticidad de la moneda era otra cosa. La elasticidad de la moneda era que el acordeón se abría cuando había alguna necesidad más de medios de pago y se cerraba cuando la necesidad de medios de pago desaparecía. Y esto ya va pasando toda la vida porque ya hablamos también en su momento, creo, cuando en el otro podcast hablamos de las letras de cambio, si te acuerdas. Las letras de cambio son una forma de crédito monetario que no implica a los bancos y que ocurre siempre que simplemente hay un incremento de transacciones en una economía. Usualmente en economías como en lo que estamos hablando aquí son economías todavía muy agrícolas. Entonces una economía agrícola, en los países agrícolas todavía se ve esto. Una economía agrícola crece mucho su cantidad de medios de pago cuando se recoge la cosecha y vuelve a decrecer al punto anterior o no, nunca es al punto anterior porque ya las finanzas están corrompidas en todo el mundo pero vamos, crece a un punto más bajo que el inicial que el del punto máximo cuando la cosecha se recoge. Básicamente hay más intercambios y como hay más intercambios cambian unas formas de pago por otras formas de pago y básicamente algo de crédito comercial se monetiza a los bancos y se adelanta el pago. Lo que hoy en día esto se llama, no ya no se llaman letras de cambio pero se llama factoring. Es exactamente lo mismo. Cualquiera que tenga una empresa o la haya tenido sabe perfectamente de qué estoy hablando. Más factoring, más adelanto de letras y adelanto de letras y simplemente pues una cantidad de medios de pago circunstancialmente más alta que en el trimestre o que el mes anterior y que luego cae. Esto es la elasticidad de medios de pago. Así se entiende y así se ha entendido siempre en las finanzas monetarias la elasticidad de medios de pago. Como no se entiende es como se entiende ahora. Este desastre que es el de elasticidad es que hay que hacer un cuantitativism porque el gobierno federal tiene que regalarle dinero a la gente. Eso no es elasticidad en los medios de pago. Eso es monetización de deuda pública y básicamente para hacer programas además por otro lado económicamente ultra ultra desastrosos. Pero eso es otra cosa. Vale. ¿Por qué este sistema tenía ese problema? Pues este sistema tenía ese problema porque claro se acaba la guerra civil y sorpresa sorpresa cosa que ya no ocurre el gobierno federal empieza a acumular superávits. Dice oye que yo tengo aquí una deuda que no puedo pagar entonces ¿qué tengo que hacer? Pues lo que haría cualquier persona con dos dedos de frente si no es un político pues acumular superávits acumular pues mayores ingresos que gastos para pagar la deuda. Pero claro recuerda que es lo que hemos dicho que era cómo funcionaba el sistema. Ya no hay posibilidad de emitir ni de competencia monetaria nada aquí se emite solamente contra deuda federal de Estados Unidos. Si la deuda federal de Estados Unidos cae la cantidad de medios de pago se va al suelo. Peor aún es que es peor que todo esto porque lo que está ocurriendo en este momento es que claro como el estado federal empieza a acumular superávits los bonos pasan de valer poco a valer mucho. Es decir los bonos empiezan a decir como cualquier buen pagador oye que aquí hay alguien que no sabemos si va a pagar entonces los bonos se llegaron a depreciar 30 más o menos lo digo un poco de memoria pero este si no tengo el dato pero más o menos un 30% sobre el valor nominal. Esto quiere decir pues que el estado del norte federal emitía algo y ese algo emitía mil dólares y solo recibía 700 de dinero real. Claro eso en ese momento pues para los bancos era algo bastante oye o sea es un negocio bueno si todo sale bien y salió bien y fue un negocio bueno durante mucho tiempo pero ¿qué pasa cuando el precio empieza a subir? Pues que ya no es un negocio tan bueno y como no es un negocio tan bueno como tú a lo mejor tienes que comprar un bono por incluso por encima del valor nominal ya no te sale ya no sale no es un mal activo es un muy buen activo pero es un activo que ya dices ¿para qué voy a monetizar esto? ¿para qué? o sea con un riesgo de impago y todas o sea de que me vengan que no tenga yo dinero para pagar a los depositantes entonces los propios bancos comerciales empezaron a dejar de monetizar dijeron ya no quiero yo o sea la gente que vaya a depósitos es una de las razones por las cuales se desarrolla el cheque también muy rápido la gente se va pasando a depósitos porque no hay medios de pago en dólares entonces no solamente hay poca elasticidad sino que bueno en este caso claramente hay una política que en un primer momento fue muy inflacionaria y que luego fue explícitamente deflacionaria y esto fue también lo que generó mucha agitación porque porque esta política explícitamente deflacionaria tenía pocos contentos sobre todo a los de la plata a los mineros de plata que eran muy importantes en Estados Unidos entonces en algún momento pues esta gente empieza a decir no no tenemos que monetizar tenemos que monetizar más plata cuando ya entraron en el patrón oro tenemos que monetizar mucha más plata porque hay escasez de medios de pago bueno curiosamente durante todo este periodo más o menos se crece bien a pesar de que efectivamente hay escasez de medios de pago lo cual pues mira conlleva que en deflación también se puede crecer y con un sistema monetario medio medio complicado también muy interesante el que vaya calando esta palabra los medios de pago porque tiene bastante sentido utilizar esta palabra en este momento no estamos hablando del dinero estamos hablando de medios de pago y los medios de pago dependen de todo ese colateral y de todas estas relaciones que estamos mencionando y por lo tanto por este sistema ajustado de cuántos medios de pago puedes emitir en base al colateral y por esto que acabas de contar del precio de esta deuda cómo va fluctuando pues creaba esas tensiones de poder emitir más medios de pago o menos medios de pago y entonces has mencionado algo antes de lo de las corridas bancarias pero antes de esto quiero cerrar un tema por completo no lo hemos dicho pero estamos en la guerra civil sucede entre el 61 y el 65 ¿vale? o sea estamos en estos años y en estos años también aparte de que se acaba el free banking se acaban todos estos billetes de otra de otra banca de cualquiera seguía existiendo una banca no nacional porque tenemos la banca nacional que engloba a todo el que pide una licencia y se la dan pero también seguimos teniendo bancos estatales si no voy equivocado y también eran cada vez menos importantes y no les dejaban emitir claro esto es lo que yo esto es lo que yo he visto que bueno es un no te dejo emitir bueno te dejo emitir pero te voy a poner unas reglas que en verdad te estoy diciendo que no te dejo emitir porque pusieron un impuesto al 10% de todo el billete que no fuera de banca nacional ¿no? y por lo tanto es quien quiere tener un medio de pago porque de nuevo es un instrumento es un vehículo quien quiere tener un medio de pago que si tú pones una onza de oro te están quitando .1 de esa onza para tú tener ese instrumento de un banco que no es nacional o sea se lo cargaron es una barbaridad se lo cargaron y esto bueno va a resurgir luego más tarde la banca la banca ya estatal pero en este momento la banca estatal básicamente la matan al menos la matan tenemos que tener en cuenta también que aquí se va desarrollando gradualmente como he comentado un poco de pasada antes se va desarrollando gradualmente los depósitos pero la principal forma de dinero bancario no son los depósitos son los billetes entonces y otra vez entendidos como medios de pago demitidos por un banco que es una promesa entregar dinero duro pero pero o sea no tienen nada que hacer si no puedes emitir billetes básicamente es el punto y no les dejan o bueno les dejan con la salvedad que has hecho tú pero les ponen tan caro emitir billetes que no van a emitir billetes por lo tanto a los bancos o se hicieron nacionales o básicamente desaparecen y luego también algo destacable de este periodo justo del año en el fin de la guerra apareció otro instrumento que vivirá hasta la orden ejecutiva 6102 que son los certificados de oro y esto no sé si lo podrías explicar porque de nuevo cuando lo ves con mentalidad de 2022 no entiendes nada porque además los ves y parecen un dólar ¿no? un dólar de los de ahora casi son billetes o sea tú ves y dices no esto es esto es un billete esto es un un greenback que hablábamos antes ¿no? y esto es un billete de la banca nacional perfecto y ahora tenemos esta otra cosa que no es un billete es un gold certificate un certificado de oro ¿qué era esto? de certificado de oro esto los emitía el tesoro también y los emitía y eran certificados es decir se presume que no es un pasivo claro la diferencia es más importante de la que parece ¿por qué? porque un pasivo es una promesa y la promesa no obliga a tener en físico te obliga a ser honrada cuando tú pidas entonces si eres capaz de conseguirlo pues habrá gente aquí yo no me quiero meter en el debate de si 100% o reserva fraccionaria porque un poco estéril a veces el debate pero si es el pasivo lo que significa es que puedes tener cualquier tipo de activo que si en el momento que tú llegas eres capaz de honrar el pasivo pues venga no hay problema ¿cuál es la diferencia con un certificado? que el certificado se presupone que lo que entra en el en el o sea nunca entra en el balance del otro agente solamente te lo guardan es como si cuando mira te voy a poner otro ejemplo mejor cuando tú vas a un banco y pides una caja fuerte a ti te dan un papelito o a un número o una clave o lo que sea pues eso o sea el banco no tiene poder sobre ello nunca si el banco abre eso es un delito el banco no puede el banco solo puede que venía un juez y decir abre esa caja si no no puede abrir nadie esa caja esto el certificado era mucho más parecido a esto claro era una forma también de papel dinero y era una forma en la que podían circular también era un medio de cambio también pero un medio de cambio muy especial porque ese medio de cambio presupone que el tesoro te lo está guardando sin poder tocarlo porque no entra en su balance no es un préstamo en un bono imagínate un bono un bono tú le estás dando dinero al gobierno y dentro de 10 años te lo tiene que devolver si no te lo devuelve pues es una quiebra y pues lo que tú quieras ¿vale? pero mientras en ese tiempo puede hacer lo que le dé la gana pero en un certificado no y esto es lo que también se va a cargar ahora cuando veamos nuestra famosa orden ejecutiva también se va a cargar esto explícitamente lo dice la ley esto fuera los certificados de oro no podéis tenerlos o sea eso los tenéis que entregar también son nuestros esto está de nuevo tenemos un paralelismo enorme con bitcoin porque estamos viendo todos estos productos de finanzas descentralizadas o centralizadas pero al final es lo mismo es yo te deposito un colateral que es bitcoin y tú a cambio me entregas pues dólares o incluso un otro vehículo que tu banca ha creado como podría ser por ejemplo todo el protocolo de maker tú depositas pues tienen varios activos que puedes depositar pero vamos a decir ethereum y entonces tú estás minteando estás emitiendo DAI que tiene ese valor estable con el dólar pero bueno tienes estos modelos donde incluso hay algunos que tú depositas y te pagan un interés por haber depositado y eso que significa para que a ti te paguen ese bitcoin lo están moviendo por otro lado o sea ese bitcoin sí que ha pasado a formar parte del balance de esa empresa y digamos que deja de estar ahí tú lo depositas y voló a otro sitio porque en bitcoin sí que hay 21 millones y por lo tanto sí que se tiene que mover y se tiene que desplazar no es y luego a lo que iba con los gold certificates el paralelismo en bitcoin es que existen unas empresas que lo ponen en mayúscula no rehipotecamos el bitcoin que depositas aquí ¿no? o sea tus bitcoin si tú pides un préstamo y te va a tocar pagar tanto interés sobre el préstamo que pides tu bitcoin no se rehipoteca incluso te dan una dirección que es donde has de depositar y tú puedes escanear constantemente esa dirección y ver que tu bitcoin no se ha movido de ahí ¿vale? no está en tus manos está en sus manos y tenéis un contrato entre medio que les obliga o sea tiene una obligación legal de devolvértelo cuando tú pagues tu deuda ¿no? pero eso o sea la gente que no rehipoteca tu bitcoin sería una manera de entender o una manera parecida de lo que eran los gold certificates ¿no? que tú depositabas tu oro algo similar y tenías un valor dólar y supongo que tendría un coste mayor porque era un mejor instrumento un mejor medio de cambio más seguro pero digamos que tenías el seguro por la parte del tesoro americano de que cuando tú fueras a reclamar tu oro ese oro estaba ahí porque nadie ha jugado con tu oro sí la analogía bueno ya sabes que yo no me meto tanto en bitcoin y soy capaz de hablar con tanta propiedad como tú pero la analogía parece más que correcta es decir no es lo mismo la promesa a que simplemente tener la obligación de custodiar una clara diferencia hay muchos paralelismos pero una clara diferencia es la tendencia que tenía el patrón oro el oro en general o los metales preciosos a una centralización de reservas ¿por qué? porque es costoso tenerlas es costoso es peligroso es arriesgado entonces para eso sirven los bancos y para eso sirven también los bancos centrales los bancos centrales son los bancos de los bancos hay bancos centrales privados y que han nacido privadamente mira no lo hemos hablado también pero en Boston nació una especie de semibanco central antes del periodo de banca libre Nueva York que se empieza rápido a ejercer de banco central privado Nueva York varios bancos en Nueva York sobre todo JP Morgan pero varios bancos lo hacen entonces el sistema de forma natural tiende a generar una centralización una una centralización una pirámide si quieres de reservas pirámide no en el sentido de estafa ni nada simplemente una pirámide en el sentido de una centralización de esa reserva quizá pirámide no es la mejor palabra claro esto lo hace atacable y por todo esto vamos a hablar no hemos llegado todavía pero vamos a hablar nos queda por medio la fe que hay tela que cortar ahí pero poco a poco vamos a hablar de que claro cuando emiten esta orden ejecutiva es muy fácil quedarse con el oro de todo el mundo porque ya está centralizado esa es una gran diferencia con toda la revolución criptomonedas que está empezando a ocurrir ahora y bueno hasta aquí llega el vídeo de hoy si te ha gustado dejadme un like si te gusta el contenido suscríbete al canal y dale a la campanita y si quieres apoyar para que puedas seguir haciendo o creando nuevos vídeos te invito a ser mi patrón te dejo en el enlace en la descripción nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.